Óscar Matute ha criticado a la monarquía defendiendo presuntamente los valores republicanos. Convendría recordarle al señor Matute que los valores republicanos, por desgracia, los nacionalistas identitarios y a Chebildu no los representan en modo alguno. No pueden representar la defensa de lo común y de lo público frente a las élites o frente a los privilegios aquellos que no defienden una comunidad política compartida, aquellos que no defienden la noción de república, que es una noción de compartir el espacio público, de defender un demos común, un espacio de ciudadanía en el que nadie sea más que nadie y en el que los derechos sean de los ciudadanos, no de los pueblos. Está muy bien que critiquemos los privilegios formales, representativos, de una forma de gobierno monárquica, aunque por supuesto esa forma de gobierno tiene unas funciones más bien representativas. Pero está bien que seamos republicanos y que defendamos la igualdad frente a cualquier privilegio. Lo que no está tan bien es que seamos unos hipócritas y que el republicanismo que preconicen algunos no sea republicanismo en modo alguno, sino más bien maximización del principio monárquico y del privilegio de origen, ya no en un plano formal, ornamental o representativo, con todas las implicaciones también materiales que puede tener, sino los privilegios desde un punto de vista sustantivo, material. Eso es el nacionalismo. El nacionalismo no tiene nada que ver con el republicanismo. El nacionalismo identitario es la negación misma, exacta y precisa, de todos y cada uno de los principios de justicia, de libertad, de igualdad, que ha defendido la tradición republicana en sus vertientes más democráticas y desde luego el socialismo democrático. Por tanto, los nacionalistas identitarios, aunque se escondan bajo la máscara republicana, lo que defienden es un proyecto de quiebra y de privatización del espacio público compartido, de la defensa de esos principios de justicia, libertad e igualdad, que no son de los pueblos, de pueblos prepolíticos, de pueblos místicos, de pueblos eternos o esenciales, tocados por una varita mágica de la historia, definida de manera más bien burumosa, más bien mítica, más bien mistificada, que desde luego no tiene nada que ver con una democracia moderna, con una democracia social en la que todos los ciudadanos, más allá del linaje, de los apellidos, de los orígenes, de las raíces con las que están obsesionadas todo este tipo de gente, pues tengan efectivamente derechos en tanto que ciudadanos de una comunidad política. Aquellos que quieren levantar una frontera con pretextos étnicos e identitarios, aquellos que defienden que en sus presuntos pueblos nacionales, en sus presuntas realidades nacionales, esas minorías nacionales, no son vascos ni catalanes todos los que están empadronados allí, sino simplemente los que ellos dicen que son vascos o catalanes. ¿Quiénes? Los vascos catalanes nacionalistas. Esos son los de verdad, los que tienen una pureza nativa. Bueno, esa idea de internacionalista no tiene nada. Es verdad que H. Bildu, cuya fuerza central es SORTU, es decir, los herederos de una banda terrorista nacionalista, excluyente, identitaria, radical, etnicista, que tenía una idea etnicista de basquidad, una idea excluyente, una idea nacionalista, segregacionista de la nacionalidad, esa es la idea que han tenido esta gente, presentan al señor Matute para que simule una vertiente social y nos venga aquí a contar que es un republicano. Su república no es una república común, no es una república de todos, no es una república de ciudadanos, no es una república en la que quepan andaluces, castellano-manchegos o extremeños, es una república de la exclusión. Con lo cual, ¿qué república es esa? Es una república, además, del privilegio de origen, de la maximización de los derechos históricos, de los territorios forales. Si un republicano es consecuente, pues estará en contra no sólo de la monarquía como privilegio formal o representativo, no sólo se opondrá a que sea hereditaria la jefatura de Estado, se opondrá a los privilegios sustantivos, a todos los privilegios, ¿no? No sólo a los privilegios formales, sino a los privilegios sociales y económicos, desde luego, pero también a los privilegios sustantivos territoriales. ¿No considerará que la historia es una fuente unívoca de derechos y que ellos están ungidos por un derecho especial, porque son una nacionalidad histórica, frente a otros ciudadanos que pertenecen a nacionalidades no históricas? ¿Qué republicanismo es ese? ¿Qué igualdad es esa? ¿Qué criterio de justicia universal es esa? Es la negación de todos y cada uno de los principios socialistas, democráticos, internacionalistas y republicanos. Son nacionalistas. Es lo que son. Ustedes lo que son son nacionalistas. Y, por tanto, reaccionarios y segregacionistas. Son una suerte de liga norte barnizada por una presunta retórica progresista y revolucionaria que, cuando rasca uno un poco, pues se cae, porque es una mano de pintura mal dada, un barniz insostenible. Entonces, la verdadera impunidad que ustedes están defendiendo, por ejemplo, la amnistía, los privilegios, la ruptura de la comunidad de decisión conjunta, de redistribución imperativa, de solidaridad, esa nación política común, esa nación cívica, no basada en identidades, ni en esencias, ni en místicas, ni en metafísicas, es lo que ustedes quieren romper, lo que ustedes quieren quebrar, lo que ustedes quieren privatizar, basado en una serie de ideas racistas, xenófobas, de xenofobia superlativa, de decir, oiga, somos distintos. Distintos es el nombre educado para la xenofobia, para el racismo. Es decir, somos distintos. Eso se reivindica para decir, somos mejores, somos superiores, tenemos una identidad cultural que nos hace diferentes y, por tanto, somos un demos, una unidad de decisión diferenciada a la del resto de españoles con los que podemos romper, porque podemos decidir nuestro futuro aparte, podemos decidir vivir aparte con base en esa presunta identidad cultural, étnica, lingüística. Ustedes son el antirrepublicanismo, en esencia, con lo cual, si quieren hacer un servicio a la causa de la república, de una república democrática, de una república cívica, del republicanismo cívico, de la defensa de una comunidad política, de ciudadanos igualmente libres, de justicia, de redistribución, lo que deberían hacer es, desde luego, dejar de engañar a la gente y reconocer que ustedes son lo que son. Son unos reaccionarios de la frontera étnica identitaria. Ese es su proyecto, levantar una frontera, segregar el privilegio, la reacción, la maximización del peor principio monárquico, los derechos históricos, la foralidad, el derecho, la legitimidad predemocrática. Eso son ustedes. El nacionalismo, el nacionalismo identitario que es una ideología antirepublicana, antisocialista, antidemocrática y profundamente reaccionaria. Esa es la verdadera cara y por mucho que intenten no la pueden ocultar.